¿Qué es la Oficina de Extensión? 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 Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Pues, ante todo, darle las gracias a la Oficina de Extensión de la Escuela de Salud Pública. Nos acompaña también a la profesora Constanza Díaz, quien es la directora de la Escuela de Salud Pública. Y, bueno, no agradecer al profesor Juan Carlos Velásquez, quien nos gestionó y colaboró con la consecución de nuestros dos panelistas que tenemos invitados en el día de hoy. Y, bueno, agradezco también su presencia en este foro. Este foro forma parte de los foros que organiza la Escuela de Salud Pública desde la Oficina de Extensión y de la profesora Marisabel Gutiérrez. Entonces, ahorita nos correspondió a la maestría en salud ocupacional. Y un tema que nosotros vemos siempre con esto de las enfermedades laborales y su diagnóstico, que es todo un desafío y los médicos cuando estamos ya en la práctica, en la consulta, nos damos cuenta de lo difícil que se vuelve a hacer este tipo de diagnóstico y el desconocimiento que presentan, pues, los médicos generales y especialistas que no tienen, digamos, conocimiento de salud ocupacional, al enfrentarse a un paciente que posiblemente puede tener una enfermedad laboral y que no se diagnostica, pues, a tiempo y de esta manera. Entonces, hemos querido invitar a los dos profesores, al profesor Hidrobo, quien nos va a presentar inicialmente el tema de ocurrencia desconocida y su estimada de la enfermedad laboral en Colombia. Y posteriormente tendremos a nuestro siguiente panelista. Entonces, a partir de este momento, los dejo con el profesor Hidrobo para que realice su presentación. Les voy a pedir un favor de que silencien sus micrófonos. Las preguntas las vamos a hacer a través del chat. Yo voy a recoger las preguntas y posteriormente, pues, se las compartiré a los panelistas para las respuestas. Muchísimas gracias y bienvenidos todos. Bueno, muchísimas gracias a todos. María Isabel, Marta, Constanza, Juan Carlos. Y viendo ahí el grupo de participantes, los amigos y conocidos, no me imaginaba precisamente encontrármelos el día de hoy. Pues, muchísimas gracias por estar hoy aquí compartiendo estos momentos como tal. Bueno, estoy desde Bucaramanga en este momento y como cosa rara va a llover y va a llover de un momento. Espero que no se me caiga la señal, pero pues estamos pendientes de cualquier cosa. Bueno, entonces, el tema ya les dio el título la profesora y vamos a tratar con Leonardo seguro de tratar de hablar de esto que se llama la carga de la enfermedad laboral. Y vamos a ver lo que realmente es un desafío real para el país y que tiene unas implicaciones bien importantes. Entonces, Laura, me ayudo. Bueno, entonces, una cosa muy básica que creo que es importantísima para poder arrancar bien es que muchas veces, para hablar de la carga de la enfermedad, muchas veces, como les decía, no tenemos muchas veces muy claro qué es eso de la enfermedad ocupacional. Sé que la audiencia aquí sí, muchos son expertos, pero pues yo me disculparán ellos por esto tan básico, pero creo que es importante. Creo que es importante en el sentido de que realmente las enfermedades clásicas, llamemos así, las que quizás el padre de la medicina ocupacional y de la salud ocupacional, pues lo hacían de una manera mucho más sencilla y quizás si lo queremos ver desde el punto de vista más moderno de la epidemiología como disciplina, que entre una de sus cosas tiende a explorar esas cosas que intentamos llamar causas o factores de riesgo, pues es relativamente sencillo porque conllevan básicamente lo que diríamos es la teoría unicausal. Entonces, es muy fácil, obviamente, decir que el plomo produce intoxicación por plomo, es obvio, o simplemente decir que el micobacterium tuberculosis produce tuberculosis. Eso es muy sencillo en términos ocupacionales y pues de esa manera pues no hay ningún problema. Sin embargo, pues obviamente el conocimiento científico ha cambiado con el paso del tiempo. Sin duda, quizás ya en las últimas décadas, yo quisiera poner quizás unas cinco o seis décadas, han aparecido una serie de enfermedades que ya se escapan de esa lógica unicausal que, digamos, les facilitó esa época a Ramazzini y sus primeros discípulos, y ya tenemos unas enfermedades de múltiple etiología mucho más complejas, una red causal que está detrás de su origen y que obviamente eso complica muchísimo más su diagnóstico. De tal manera que si ustedes revisan revistas muy conocidas en el área médica que intentan tratar de organizar una nueva enfermedad dentro de lo que llamaríamos listados de las enfermedades ocupacionales, pues básicamente creo yo que la cosa se pone muy, muy compleja porque ya tenemos muchas enfermedades que sabemos que tiene la ocupación un rol importante, pero catalogarlas como ocupacionales a veces podría ser muy complejo. Sobre todo para los estudiantes nuevos del área, que quizás hay muchos de los aquí asistentes, yo les diría que un artículo que hay que leer es ese que por favor que está ahí, que es viejito del 94, y que precisamente en Lancen nos hacen esa discusión, precisamente es una carta, un comentario al editor, en la cual pues nos discuten realmente si una enfermedad que con una ocurrencia un poco mayor que se encuentra en un grupo ocupacional es ocupacional o no. Y básicamente los autores del artículo original pues dicen que sí. Y aquí precisamente una muy importante especialista en el área de la salud ocupacional, de apellido Kennedy, como ustedes pueden ver ahí, pues lo discute y discute si realmente es ocupacional o no. Y yo les diría, léanlo porque no quisiera yo aburrirlos aquí con muchas cosas hasta filosóficas, pero ella lo que dice es, ¿realmente una enfermedad se asocia con la ocupación o se asocia más bien con un factor de riesgo que está en el ambiente laboral? Y de hecho, la conclusión de ella es esa segunda. Generalmente las enfermedades ocupacionales se asocian a factores que están presentes en la ocupación, pero no son directamente de la ocupación. Obviamente hay una discusión, esto no se quedó ahí, y hubo una serie de discusiones muy, muy interesantes que yo creo que a veces no entramos en esa profundidad y son muy importantes, sobre todo cuando en un país como el nuestro, con unos desarrollos específicos de la disciplina, pues tenemos hoy en día una tabla de enfermedades vigente que permite una doble entrada, diría yo, en la cual podemos entrar por factores de riesgo o por ocupaciones, o sea, nos da la doble posibilidad. Y eso realmente es algo no necesariamente omnipresente en el mundo de la salud ocupacional como tal. Entonces, eso creo que es bien importante que lo discutamos o que lo reflexionemos para lo que vamos a ver más adelante. Vamos, Laura, por favor, con la siguiente. En esta diapositiva que ya nos va a mostrar, Laura, yo quisiera mirar que la enfermedad ocupacional tiene un contexto dentro de un gran grupo de enfermedades, y ese gran grupo de enfermedades son las enfermedades de origen ambiental, ¿sí? Entendidas como aquellas enfermedades en las cuales los factores de riesgo ambientales y muchas veces debo decir que contradice, yo que trabajo en el área ambiental todo el tiempo, contradice un poco lo que es la salud ambiental o que define la salud ambiental como ambiental. Es decir, básicamente aquí se enfoca a factores ambientales entendidos como ambiente físico, no el ambiente social, que también sería muy importante bajo las concepciones modernas de lo que se identifica como ambiente. Pese a eso, lo que sabemos hoy en día, según algunas estimaciones que más o menos nos dan algo para entender la dimensión de la importancia del ambiente, hoy en día sabemos que alrededor del 30-35% depende algunas metodologías del total de las enfermedades, del total de las enfermedades, y cuando digo enfermedades, valga la aclaración, es de aquello que diagnostican los médicos, se podría asociar de alguna manera con el ambiente. Es decir que podríamos decir que 3 de cada 10 pacientes que vea un médico deberían ser relacionadas con el ambiente. Eso no lo hace poco, sino lo hace realmente una ocurrencia muy, muy importante como tal. Dentro de esas, obviamente, el ambiente ocupacional ocupa un lugar muy especial. Y ocupa un lugar especial porque este es un ambiente que tiene unas características que voy a tratar de, disculpen la simpleza, porque además no siempre es así, pero el ambiente ocupacional suele ser encerrado dentro de paredes y techos. En ese sentido, cuando ocurren este tipo de situaciones o similares, porque también puede haber una mina, por ejemplo, pero pongámonos simplemente en una fábrica, para simplificar, cuando hay paredes y techo, pues lo que hace en términos estrictos con los factores ambientales, en este caso ya ocupacionales, pues lo que hace es que se concentren muchísimo más dentro que afuera. Es decir, vamos a tener un ambiente interno de la fábrica con unas concentraciones mayores de esos agentes que afuera, eso es, digamos, lo normal que ocurra. Sí, yo sé que ocurre, sobre todo cuando hay descuidos industriales, puede ocurrir lo contrario, pero, digamos, eso es lo que se espera normalmente. Algo bien importante es que, entonces, estos son los que, enfermedades que ocurren entre los trabajadores. Sin embargo, algo bien importante ya para los que están dedicados al área, es que ese tipo de definición tal cual no es lo que suele reconocer la legislación. Y cuando quiero hablar de la legislación, no estoy hablando necesariamente de la colombiana, sino de cualquier legislación en cualquier país. Cada país tiene una lista o alguna forma de entender y definir la enfermedad ocupacional como tal. Y en ese sentido, siempre va a ser un subconjunto de esa forma de definición técnica que he tratado de expresar hasta este momento. Entonces, siempre va a ser un subconjunto. Adicionalmente, para terminar y expresar un poquito toda la gráfica que tenemos aquí, que es bien importante y a veces se nos olvida, tenemos enfermedades ocupacionales que no ocurren en trabajadores, sino en personas muy cercanas a los trabajadores, como son los familiares. Eso es muy, muy importante en algunos sectores, sobre todo los informales, en países como el nuestro, porque tenemos claramente, por ejemplo, que yo conozca, en Bogotá se han hecho estudios, de hecho, alguna vez participé en algunos de esos trabajos de campo, en el cual el plomo se encuentra en las esposas, en los hijos de personas que trabajan normalmente con las baterías que sacan de los carros y en sus casas de alguna forma las usan para otras cosas, reciclarlas o extraer el plomo, etcétera. Y eso hace que una enfermedad ocupacional se presente en otras personas no trabajadoras. Dado que no es ocupacional en estricto, son realmente enfermedades ambientales y aquí una cosa muy importante que debemos recordar y por eso los que trabajamos en salud ambiental nos enfocamos muchas veces en atender niños en nuestros estudios y es porque obviamente recordemos precisamente al padre de la toxicología, a Paracelso, que nos decía que a masa pequeña más fácil la intoxicación. En ese sentido, obviamente, los niños que ocurre, que perdón, que son familiares de estos trabajadores, pues tienen la facilidad de incluso presentar síntomas mucho más severos que el trabajador mismo que fue el que sirvió de vector para el agente tóxico. Entonces, esto es algo que debemos cuidar, debemos manejar en ese mundo tan grande que todavía tenemos en Colombia que es el sector informal. Y las definiciones de ocupacional desde lo técnico y ocupacional de lo normativo creo que van a ser bien importantes para los números que vamos a ver más adelante en la presentación que intentan dar la respuesta a esa carga y vamos a tratar de ver esa subestimación como tal que tenemos. Vamos con la siguiente, Laura, por favor. Bueno, entonces, la enfermedad en el sistema colombiano y cuando digo sistema quiero hablar en el sistema amplio, no solo el de salud y menos tampoco en el sistema laboral, es muy interesante porque realmente suele ser una enfermedad que le interesa al subsistema laboral, al sistema enfocado a la salud no suele ser de la mayor importancia. ¿Por qué? Porque muchas veces los médicos, los colegas piensan que no les cambia mucho en términos estrictos en su manejo clínico, es decir, por ejemplo, una neumoconiosis, ¿sí? Podría expresarse como un EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y con ese EPOC es suficiente para que el neurólogo defina las acciones a seguir, ¿sí? Realmente si es silicosis, si es silicuantracosis, si es una vagasosis, ¿sí? Realmente muy pocas veces le interesa realmente ahondar porque solamente tenemos esa visión muy biomédica, muy centrada en el individuo y no ampliamos la mirada a que hay algunas cosas un poco más allá de la situación de la atención de esa persona como tal, ese trabajador que se nos enfermó. También es bien interesante porque si bien es una enfermedad de origen laboral, es bien interesante, le interesa el sistema laboral pero la atiende el sistema de salud. Entonces, esa dicotomía que a veces es muy marcada y diría yo que creo que si uno explora depende muchísimo de la formación de los profesionales que hacen diagnóstico y entre esos quizás los médicos que son los que quizás tendrían que hacerlo con más juicio, pues hay una falla estructural en la educación médica que no permite que se liguen esa cuestión social, laboral con ese juicio clínico que le va a servir al paciente o que es su objetivo. Entonces, eso, esa situación de tener como esa disyuntiva genera que los beneficios que incluso se presentan para el sistema de salud, el mismo sistema de salud no busque obtenerlos como tal y básicamente los beneficios que tiene es que no va a estar condicionado por ejemplo a algunas posibilidades de tratamiento que podrían tener solamente las enfermedades de origen común. Es posible incluso pedir si se hace bien otro tipo de terapéuticas mucho más avanzadas bajo el esquema de la laboral. Entonces, es algo bien interesante y es una problemática sistémica, diría, ya ni siquiera dentro del sistema laboral ni el sistema de salud, sino que incluso tiene un componente educativo como tal. Vamos con la siguiente, Laurita, por favor. Bueno, vamos entonces, ¿qué tenemos también de los estudios que básicamente ha hecho el Instituto Nacional de Salud y por aquí ya vi entre los asistentes alguno de los investigadores, el doctor Conde que por ahí estaba, que hace unos años ya algunos larguitos, pero creo que eso todavía se mantiene vigente quizás con unas mejoras, pero el asunto laboral tiene grandes limitaciones. Entonces, no favorecemos como ya vimos que los profesionales de la salud hagamos un diagnóstico de ese apellido de la enfermedad de ponerle ocupacional y muchas veces porque también da pereza tener que hacer una serie de trámites adicionales que suelen tener que hacerse para que lleguemos a ese atributo como tal de ponerle lo ocupacional. Y además se nos complica por algo que yo diría más que tiene que ver con el nivel de subdesarrollo como país en general y es el de la higiene ocupacional. La higiene ocupacional lastimosamente todavía es muy incipiente. Debo decirles a los que son estudiantes recientes que en mi época pues era dramático pero todavía veo ya cada vez un poco más algunos ingenieros que se inclinan hacia este lado importante de trabajo pero realmente si uno tiene la oportunidad de salir del país y ver cómo funcionan los países donde la salud ocupacional tiene realmente desarrollos importantes pues va a ver que realmente estamos todavía muy muy incipientes como tal para ponerles un ejemplo todavía aquí solamente pensamos o nos inclinamos mucho porque los agentes químicos llegan a nuestro organismo vía respiratoria y todo nuestro enfoque está pegado a eso y cuando sabemos que hay muchísimas sustancias y una que a mí me encanta o un grupo que a mí me encantan por ejemplo que son los plaguicidas pues sabemos que no es su principal vía de ingreso al organismo y que tendríamos que utilizar otras estrategias de medición y que entonces por eso realmente es donde yo puedo evidenciar que todavía nos falta muchísimo desarrollo como tal ok entonces ya lo que les decía de los médicos vamos ahorita por favor con la siguiente diapositiva bueno entonces como les decía entonces hay unos afectados unos beneficiados de todo esto que estamos hablando ya vemos que tiene un juego económico a la larga todo en la vida se vuelve el vil dinero y sin embargo pues es bien interesante pues como ya les decía hay un dinero muy importante que diría yo poco se usa y llega mucho al sistema laboral y como no se diagnostica nunca pasa a responderle a los manejos del sistema de salud es decir que estamos hablando de un asunto crónico es un asunto histórico y lo que conlleva es que haya una deuda histórica del sistema o subsistema laboral con el subsistema de salud y no es que de pronto el sistema laboral no quiera pagarlo sino simplemente es que no se hacen los procesos largos o complejos o cortos como los quieran ver para poder hacer ese traspaso de dinero de un subsistema a otro sin embargo vamos a ver que eso es bien importante vamos por favor con la siguiente bueno entonces ¿por qué sería importante? yo he tratado de mirar por lo menos cinco puntos por los que sería importante que los profesionales de la salud se enfocaran un poco más en identificar ese diagnóstico como algo relevante algo muy disciplinar muy importante sin duda y que para mí sería quizás lo más importante es que cuando una enfermedad la que sea le ponemos el apellido ocupacional entra en una categoría inmediata y es que es posible prevenirla porque lo que estamos diciendo es que si yo hubiera quitado ese factor de riesgo ese agente ¿sí? inmediatamente no se hubiera podido presentar y vamos a poner incluso una enfermedad que no suele pensarse ocupacional por ejemplo yo podría decir diabetes y si le pongo ocupacional ¿sí? que es una cosa compleja para los que alguna vez han intentado de pronto hacer ese tipo de 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 una enfermedad muy común con una con el apellido ocupacional pues en esos casos ponerle el ocupacional conlleva a que era prevenible se podía haber hecho algo y eso quizás desde ahora para toda la audiencia quisiera yo reforzarlo como lo más importante y es que las enfermedades ocupacionales y las ambientales no son importantes por su ocurrencia ni por la carga que tengan así contradiga el título de las charlas del día de hoy no eso no es lo realmente importante son importantes porque son prevenibles y totalmente prevenibles eso es muy difícil que realmente lo podamos definir por lo menos teóricamente una enfermedad y en este caso lo podemos decir entonces ese es un punto fundamental y más allá de que digamos que por ejemplo ustedes en Cali en el valle con tantos cultivos de caño uno se pregunta oiga y la vagasosis cuántas hay en el país y realmente se sorprendería uno con los números pero realmente así haya uno eso no es lo que debería preocuparnos sino el significado de que es prevenible otro punto para los epidemiólogos es que es importante porque nos permite identificar un perfil epidemiológico y entre los perfiles epidemiológicos por ejemplo ocupacionalmente podemos llegar y ligar estas enfermedades a grupos de edad a sexo por ejemplo que serían unas variables importantes y que mejorarían sin duda el perfil y el entendimiento de cómo está ocurriendo la enfermedad algo que ya lo hice evidente en las diapositivas previas es que es un asunto de la economía también obviamente asociado a la forma legal en que se organizó Colombia para entender las enfermedades en general entonces es muy importante en ese traspaso posible del sistema laboral al sistema de salud que ya hemos hablado también les diría yo que es un asunto social un asunto social porque muchas veces el hecho de ponerle lo ocupacional puede ser que no le salve la vida al paciente o al trabajador como lo quieran ver y eso es lo que muchas veces el médico clínico hace intenta abordar dar algo terapéutico a ese trabajador a ese paciente diría él pero muchas veces miren pongamos una cuestión dramática y es que esa persona muera y que si esa persona muere y la enfermedad de ese trabajador tiene el ocupacional entonces es posible que haya una indemnización importante ya no para ese trabajador pero sí para su familia y puede a veces ser tan importante ese valor que le podría cambiar la vida a esa familia entonces es por eso un asunto social muy muy importante y finalmente creo que es un asunto de un desarrollo técnico científico porque no se habla de las dificultades precisamente que son de tener identificar esa enfermedad como tal o sea nos ponen un reto porque obviamente para llegar a poder definirlo como tal tendríamos que tener la parte de higiene muy fuerte de los profesionales de la ergonomía etcétera dependiendo las disciplinas que se vean involucradas en el diagnóstico como tal vamos con la siguiente bueno entonces vamos a hablar ahora un poco de los métodos para estimación y realmente hay varios en en la literatura especializada que se podrían mirar hay unos que podríamos creo yo estoy intentando aquí con Berta Polo que por ahí anda también en la audiencia de explorar otras metodologías que podrían utilizarse hay una española por cierto muy interesante que podríamos tratar de adaptar a la realidad colombiana y quizás sea mejor que esto que les voy a presentar pero esta que les voy a presentar quiero contarles la historia la historia es que esta es la forma en que se ha hecho para esos estudios muy famosos en el mundo que son los de la carga de la enfermedad a nivel mundial y hubo un informe muy importante en el 97 ya miren hace ya bastante tiempo hace 23 años en el cual se hizo el primer informe de carga global de la enfermedad ocupacional pero sin embargo en ese artículo de Lancet que ustedes pueden consultar ahí que está en la referencia no explicaban muy bien la metodología afortunadamente los autores dos años después nos expresaron un poco mejor la metodología en ese artículo de epidemiology que está abajo como tal y que realmente refleja la metodología que es algo de una estandarización o un pedazo de una estandarización dirían los epidemiólogos de datos en el cual asumimos unos datos demográficos para intentar aproximarnos como tal y que usan pues unos datos finlandeses eso es lo complejo Finlandia para los que no saben por qué usar Finlandia es porque Finlandia sin duda es uno de los países líderes en el manejo de la salud ocupacional y sin duda es uno de los países que tiene un mejor registro de estas enfermedades entonces el método que se utilizó desde estos estudios pues básicamente recupera esa ocurrencia y de alguna forma incluso a países como el nuestro lo castiga le dice ustedes deben tener el doble de entrada entonces miren que es interesante por eso es bien inexacto pero nos da una aproximación la última que yo recuerde que se ha hecho estimación de la carga como tal ocupacional pues es en la misma revista en 2016 ya hace ya algunos años en el cual se actualizaban los datos ya presentados en el 97 entonces vamos con la siguiente Laura para ya meternos un poco a lo que veníamos a hablar y es de los datos aquí están estos son los datos que se requieren básicamente para poder hacer la estimación indirecta con el método que se ampliamente se ha divulgado a nivel internacional y como pueden ustedes observar simplemente se escogen unos eventos generales grandes ¿sí? por ejemplo ustedes pueden ver que el primero dice neumoconiosis y ahí hay algunos grupos no necesariamente tienen que tener todas las enfermedades porque simplemente se escogen un poco los más numerosas como para poder tener una aproximación entonces eso es una cosa muy importante sale del dato finlandés y está estratificado esos datos por hombres y por mujeres como ustedes pueden ver y por edad entonces esos datos que ustedes ven allí que están publicados en un artículo del 2003 de la revista de salud pública de la universidad nacional ahí lo pueden encontrar esos son los datos equivalentes a la doble ocurrencia de Finlandia entonces esos son los datos que usamos aquí para eso lo otro que se usa es los datos de edad y de hombres y de mujeres en Colombia y entonces ahí teníamos unos datos nosotros en ese primer artículo que salió en 2003 pues hicimos una estimación para todos los años entre el 85 y el 2000 que más o menos digamos eran datos retrospectivos que eran más o menos seguros y después pues debo confesarles que yo me fui del país me desatendí un poco el área de trabajo en la salud ocupacional y después comenzó con una discusión con algunos colegas que después ya se hizo pública y fue básicamente que el gobierno por cuestiones creo yo presupuestales o de interés en el momento no hizo censos durante mucho tiempo entonces realmente eso debilitó y yo me vi impedido cuando regresé al país de hacer realmente una estimación porque no confiaba en los datos que se tenían afortunadamente en 2018 pues se hizo el censo y yo diría bueno además estoy hablando con gente de Cali que Cali fue uno de los datos más extraños que se obtuvieron precisamente en ese primer dato cuando sacaron lo del censo si recuerdan atrás a unos añitos atrás pues hubo una gran discusión con el DANE porque además cambiaron la metodología cuando éramos pequeños recuerden algunos de ustedes que nos tocaba en un fin de semana nos guardaban no podíamos movernos para tratar de tener un censo digamos más o menos exacto hasta paralizaban el país imagínense para podernos contar pero la estructura en que organizativa del 2018 no fue así se podía uno mover no había ningún problema simplemente se hizo por internet recuerden y en algunos casos verificaban presencialmente eso fue lo que se hizo y entonces hubo una gran problemática que apenas podemos decir que hubo un error inicial del 10% de la población nacional o sea terrible o sea una cosa escandalosa que nuevamente conllevó a que pese a que habían hecho el censo nos viéramos impedidos de volver a hacer una estimación entonces ya después ya han depurado los datos ya más o menos creería uno que lo que está ya está mejorado y fue lo que se usó para poder hacer la estimación que vamos a ver vamos a ver la obra más adelante por favor entonces esa estimación ah bueno aquí perdón aquí están los resultados de los años pasados ahí están en la en la referencia que les digo yo creo que pasémosla ahí hay unos números como que pueden guiar de lo que se supone debería estar sucediendo vamos a la otra esto igual para verlo entre hombres y mujeres como iba creciendo aquí para antes quizás antes de que pases esto este método tiene una problemática grande y es que linealiza la estimación o sea como ustedes casi pueden pasar una raya recta entre cada uno de estos valores y lo van a conseguir muy fácilmente ese es un problema de esta estimación y que lo decíamos en ese artículo precisamente como tal vamos con la siguiente porfa Laura y vamos ahora sí a mirar aquí está entonces lo que estamos haciendo con Berta Polo es estos son los datos que diríamos esperaríamos que nos dijeran que están ocurriendo hacia 2018 en el país apenas 142.250 casos o sea es decir que en este momento ya en el año bueno 2020 deberíamos estar esperando algo así como 150.000 casos y ya han visto la importancia por la pandemia de estos números ¿no? entonces como tal estos números pues son complejos y ahí repito están entre hombres y mujeres lo que es entonces estos son los resultados que yo quisiera decirles que es lo que más o menos se esperaría si fuéramos un país con un registro normal un registro más o menos serio vamos con la siguiente por favor Laura entonces estos números que vemos aquí pues hay que contrastarlos con lo que hay y entonces Fase Colda obviamente como en sus funciones pues es la de recopilar información de lo que está ocurriendo porque a la larga ellos son los que manejan esos casos y esa platica sobre todo asociada a esos casos y miren los datos que nos dan en el 2019 en un artículo que salió y si ustedes le creyeran a estos datos que de entrada les digo yo no si ustedes creen en estos datos lo que se ve es que va bajando podríamos decir un aplauso para Colombia cómo va mejorando la salud ocupacional chicos para los que están estudiando y sobre todo la epidemiología que a los de salud ocupacional suele no gustarles hay que leer por ejemplo ese título que está ahí en negrita para darse cuenta de algunas cositas por ejemplo dice tasa de la enfermedad laboral por 100 mil ok trabajadores expuestos expuestos miren esa palabreja de expuestos lo cual lo hace inmediatamente no fácil de comparar con los resultados que yo tenía que son datos crudos por ejemplo ¿qué son expuestos? ¿expuestos a qué? pues obviamente a estar trabajando y estar en las empresas que están afiliadas indirectamente a Fase Colda porque les llegan los datos a ellos o sea esto es una subestimación total y la oficializan con el título y además nos comemos el cuento ¿sí? entonces esto realmente es preocupante y son los datos que suelen darse a nivel internacional para hablar del sector económico y cómo afecta la enfermedad ocupacional grave además porque no considera los cambios y oscilaciones del sistema económico nacional que yo creo si miramos cómo va la informalidad por ejemplo en el país pues vamos a quedar realmente preocupados de esta situación entonces estos datos por favor cuando tienen un denominador como este pues obviamente se vuelven muy complejos de manejar muy difíciles de comparar con otros países pero lastimosamente son los que sacamos y nos sirven para aparentemente decir que vamos muy bien repito lo cual no creo siguiente por favor Laura bueno esto es parte también del mismo estudio aquí algo interesante pues si ustedes miran y comparan estos números que es básicamente la proporción o los porcentajes del total que ellos reportan en fase colda de acuerdo a su ocurrencia si ustedes compararan y lo pudieran poner en paralelo con el cuadro que yo les presenté de los datos de Finlandia o incluso con los datos estimados para el país de cada una de las enfermedades van a encontrar cosas interesantes en el sentido de que por ejemplo hay una cosa y es que las enfermedades osteomusculares por ejemplo están en el primer lugar y es algo normal que ocurra sin embargo si ustedes comienzan a recorrer realmente la tabla hacia abajo van a encontrar algunas enfermedades que parecería que no son tan importantes como tal por ejemplo diría yo los trastornos mentales y el comportamiento debería estar en la que es tercera la quinta posición quien sabe o porque le estamos poniendo tanta atención a lo de la salud mental y hay respuestas ante eso por ejemplo Colombia le ha enfocado en los últimos años la última década yo creo muchísimo tiempo y muchísima atención se le ha prestado a muchos síndromes psicosociales en el trabajo eso no no se presenta a nivel mundial de esa manera es bueno es malo no sé yo tengo ahí mis críticas por ejemplo de esa forma de hacer diagnóstico de enfermedad psicosocial en el país tengo muchísimas dudas creo que no fue bien validada la batería como tal lo dije desde el primer momento cuando salió pero bueno ahí seguimos con eso y es lo que lo que hay sigamos por favor con la siguiente por favor Laura bueno entonces aquí también por algunos datos que también es interesante o sea aquí están las ocupaciones o los sectores que son según Fasecolda los que más presentan enfermedad en algunos estaríamos de acuerdo en otros no aquí creo yo es algo bien bien importante que ustedes recuerden lo que dijimos al inicio es la enfermedad ocupacional asociada a la ocupación o es la enfermedad ocupacional asociada con un factor de riesgo presente en esa ocupación ahí hay una discusión interesante que gráficas como esta deberían llevarnos y a no tragar entero como tal lo que estamos viendo aquí pero en general yo no me quejaría porque ver que la minería que esté ahí en primer lugar no me no me molesta como tal me preocupa por ejemplo más bien que no esté la construcción si ustedes miran la construcción está muy abajo si es raro pero es entendible si uno conoce un poco la dinámica económica nacional que es diferente a otros países es decir sobre todo en una cosa muy importante y es la rotación que tenemos de trabajadores entre diferentes tipos de labor y que obviamente lo que hacen es ocultar el origen de la enfermedad entonces vamos con la siguiente Laura ya para ir ya terminando que creo que ya voy sobre el tiempo entonces qué podemos decir ya para tratar de ir cerrando estas diferencias como tal entre esa estimación del 2018 y los datos oficiales pues básicamente vamos a mirar que apunta a que la estimación podría ser creo yo no sé ustedes yo estoy convencido de eso de que la estimación apunta más hacia la realidad que lo que dicen las cifras oficiales de alguna forma ya nos dimos al inicio la respuesta del por qué y es porque sabíamos que era un subconjunto de la enfermedad ocupacional vista desde lo netamente técnico o científico dos no son datos comparables ya en ese denominador que los epidemiólogos molestamos mucho no lo hacen comparable por lo menos fácilmente no lo son sin embargo son tan evidentes o diametralmente son contrarios totalmente que realmente lo que dice uno es como si estuvieran diciendo dos versiones diferentes de la realidad entonces creo yo que no no deberían ser tan diferentes hay que mirar incluso diría yo busquemos mejorías para hacer la estimación y quizás la estimación podríamos bajarle ese número es una posibilidad para tratar de acercarnos al otro número pero así como yo estoy dispuesto a tratar de bajar esa estimación tratando de mejorar algunos de los datos para hacerla pues bueno y qué hacemos desde el otro lado para subir los datos entonces ya sabemos que tenemos que hacer mucho la educación médica comiencen a hacerse mejores diagnósticos que mejoremos la higiene que el hecho de no tener higiene ocupacional fuerte en el país está ocultando también la enfermedad muy importante entonces tenemos que mejorar eso y obviamente pues ya lo que hemos dicho de todos esos incentivos contrarios que tenemos para evitar el diagnóstico ocupacional vamos Laurita por favor con la siguiente entonces todo esto pues ya nos da realmente una diferencia importante dado que estamos en pandemia pues una de las preguntas y es y esto qué va a pasar a futuro pues uno que lo evidente es que sin duda este año vamos a tener unos datos un poco anormales en términos de ocurrencia mayor de infección por el SARS-CoV-2 entre el personal de salud y aliados digámosle así que es lo que permitió digamos la norma de crisis sanitaria como tal sin embargo pues hay fuertes dudas yo tengo impresiones contrarias y estaría dispuesto a tratar de identificar enfermedad ocupacional de infección por SARS-CoV-2 si alguien de ustedes me invita con todo gusto colaboro gratiniano porque me encantaría hacerlo como por ejercicio académico y es que muchos trabajadores han sido obligados a ir a trabajar en esta época y no querían y la pregunta es y si se infectan y si se enferman ¿qué pasaría? Entonces afortunadamente la ley trae esa letra pequeña que siempre los abogados dicen y yo le veo muchas posibilidades o sea es muy fácil de pronto para un epidemiólogo formado tratar de deligar esas infecciones ocupacionalmente y que pudiese en un sector de los que no está normado llegarse al diagnóstico de infección y enfermedad por SARS-CoV-2 ocupacional ¿qué se requiere? pues básicamente hacer un estudio que sería básicamente un estudio de cerco epidemiológico es decir un estudio de brote y si tenemos la definición de brote en este caso de SARS-CoV-2 es que tengamos dos o más casos en el mismo lugar y en el mismo lugar del que estamos hablando es la empresa entonces si logramos que tengamos más de dos y logramos después a través de un estudio juicioso y desde el punto de vista epidemiológico soportarse bien es posible que pudiéramos aumentar bajo la normatividad que tenemos actualmente ese número de enfermos ocupacionales de muchos sectores que están trabajando de alguna forma riesgosa ante la pandemia más allá de eso si queremos verlo por ejemplo en la estimación ya tenemos algunos datos que publicamos ahorita en el último número de nuestra revista aquí en la UIS que el ministerio sacó y básicamente lo que vemos en estas gráficas que intento yo mirar aquí a través visto a través de los años de vida perdidos que es que básicamente no se va a ver en lo macro este cambio en la ocurrencia como tal digo en el método de estimación que yo he usado hasta la fecha entonces no se va a ver lastimosamente como tal y ya vamos para finalizar entonces vamos la siguiente por favor Laura entonces vamos a concluir y ya para finalizar entonces pues que podemos decir pues que la subestimación de enfermedades ocupacionales se mantiene como ha sido histórico esa magnitud de esa subestimación no la conocemos exactamente pero creo yo que esos datos numéricos tan diametralmente opuestos hacen que tengamos una sospecha de que es muy grande realmente el número la subestimación que podemos decir también de la distribución de la ocurrencia de enfermedades ocupacionales pues que no parece ser la que correspondería a un país que está enfocado que todas sus políticas macro le apuntan a una economía extractivista y que sin duda sigue estando el sector agropecuario por solo nombrar dos sectores grandes no parece representarlo como tal entonces ahí hay una problemática que realmente los números no cuadran parecería que voy a utilizar una palabra pero de pronto la exagero es solo como por ponerla aquí y matizar como si estuviéramos ocultando información en algún lado otra cosa muy evidente y es que el sistema no favorece el diagnóstico de las enfermedades ocupacionales y en específico de aquellas que requieren un largo periodo entre la exposición a la ocupación al factor ocupacional y que se presenten como tal entonces incluso esas enfermedades muy clásicas un cáncer de esos que uno diría tipo mesotelioma que es o es ocupacional casi es difícil en este país todavía ligarlo ocupacionalmente precisamente porque el sistema no lo favorece como tal y lo último que yo quería terminar es que esa deuda económica del subsistema laboral al subsistema de salud persiste y no hemos hecho nada cuando podríamos de alguna forma con alguna norma pasarle algún dinero que sin duda el sector salud lo recibiría muy bien porque sin duda si le creemos a algún número de estos de los que hemos estado hablando es posible y sería además justo para el sistema de salud que siempre anda en crisis pasarle algo de dinerito que está guardado al otro lado porque no hemos sido capaces de hacer el diagnóstico vamos la siguiente por favor es la despedida básicamente muchísimas gracias a ustedes y quedo atento a si hay algún comentario intentaré darle respuesta bueno muchas gracias profesor Álvaro Javier Virgo por su participación muy interesante su ponencia vamos a creo que esperaríamos a que el profesor Leonardo Briceño haga su presentación y al final haríamos las preguntas ¿le parece? como ustedes digan perfecto gracias Marcos Muchísimas gracias bueno entonces por favor recuerden las preguntas ponerlas en el chat y vamos a dar la palabra al profesor Leonardo Briceño que nos acompaña también en este momento bienvenido profesor bueno buenas tardes yo en primer lugar quiero agradecerle a la Escuela de Salud Pública agradecerle a Marta Vivas al doctor Juan Carlos Velásquez por su amable invitación a este espacio tan agradable donde he tenido la oportunidad pues de encontrarme como lo decía Álvaro Javier con un grupo de amigos que veo en la audiencia y con la cual espero tener fundamentalmente una conversación y también quiero agradecerle a Álvaro Javier el hecho de haber avanzado ya un poco en el tema de manera tal que digamos yo podría digamos abordar rápidamente este tema de una manera más rápida bueno este tema de la carga de la enfermedad cuando uno habla normalmente de epidemiología ocupacional no no se aborda demasiado es un poco extraño porque realmente desde hace ya lo mencionaba Álvaro Javier desde 1997 se viene hablando del tema de la carga de la enfermedad y se vienen haciendo aproximaciones cada vez más cercanas a las estimaciones que podrían ser las reales entonces digamos que desde hace algún tiempo en la Universidad de Rosario estamos acercándonos a revisar un poco esta problemática de la carga de la enfermedad ocupacional con el fin de entender un poco qué es lo que está sucediendo con las estimaciones de este indicador que a nosotros nos parece desde muchos puntos de vista interesante por lo menos nos parece muy 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 llamativo desde algunos aspectos que yo me voy a permitir considerar en unos en unos minutos bueno yo me presento para las personas que no me conocen yo soy Leonardo Bricena Yarla soy médico ocupacional trabajé muchos años en una ARL el ARL del Instituto de Seguros Sociales fui médico laboral arranqué allá en el Seguro Social hace algún tiempo mi jefe en esa época era aquí en la audiencia está presente el doctor Juan Vicente Conde luego tuve la oportunidad de ser gerente nacional de salud ocupacional y tuve la fortuna también de estar un año liderando la ARL del Valle del Cauca y bueno tuve la oportunidad también de conocer muchas de sus problemáticas algunos de sus de sus empresas con mucha cercanía por mi trabajo también fui médico de empresa fui jefe regional de medicina laboral en una EPS básicamente haciendo calificación de enfermedad profesional entonces me ha tocado como en muchos terrenos este tema de la de la enfermedad profesional desde desde la visión de la ARL desde la visión de la empresa y desde la visión de la EPS de hace algunos años me dediqué fundamentalmente a la academia estoy dedicado ya tiempo completo a la academia algunos años haciendo consultoría y posteriormente haciendo investigación docencia y tuve la oportunidad de crear en el 2002 la especialización en salud ocupacional que todavía persiste que es una especialización en salud para médicos y la maestría en seguridad y salud en el trabajo que la creamos inicialmente con el nombre de salud ocupacional y ambiental en el 2010 estuvimos trabajando con un grupo muy fuerte de personas que me ayudaron a trabajar y a diseñar este programa el doctor Oscar Nieto fue uno de los que me apoyó fuertemente el ingeniero Rigoberto Quinchía bueno algunas personas trabajaron muy fuertemente en este desarrollo y bueno esto ha dado lugar a que tengamos un intercambio mucho más fuerte desde el punto de vista de investigación porque la maestría es de investigación contrario a la especialización y también ha hecho que nos aproximemos un poquito más a esto actualmente dirijo el grupo de investigación en salud pública de la escuela de medicina y ciencias de la salud de la universidad del rosario y a eso me dedico fundamentalmente la siguiente por favor bueno vamos a revisar entonces yo les voy a proponer que toquemos rápidamente cinco temas primero la carga de la enfermedad laboral entonces que es porque vamos a revisar un poco la carga de la enfermedad y también la carga de la enfermedad laboral que yo les puedo confesar que es un poco críptico es un poco críptica ya les voy a decir por qué bueno para qué sirve que por qué esto y esto a quién le interesa y por qué esto es importante nosotros deberíamos calcular otros indicadores o estos indicadores son importantes y epidemiológicamente por qué casi nunca hablamos de ellos o sea porque cuando hablamos de epidemiología ocupacional es muy extraño que tomemos estos términos como carga de la enfermedad que lo asumamos y que los conozcamos bien bueno cuáles son sus resultados cuáles son los resultados que hay yo me he permitido para discutir un poco en esta conversación presentarles algunos de los resultados que hay disponibles también les tengo una propuesta de cómo analizarlos seguramente ustedes tendrán propuestas tradicionales y les voy a hablar un poquito de cómo se prevé que esto va a ocurrir en la era de COVID porque entramos a otra era yo creo que sí definitivamente esto cambia 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 el juego en el tema de la enfermedad laboral de una manera muy muy sensible ya las ARL lo están sintiendo y no sé qué tan de corto plazo sea yo creería que probablemente va a ser de largo plazo basado fundamentalmente en lo que nos ha tocado vivir con otros riesgos biológicos y otras patologías de orden ocupacional que son altamente controlables que tienen vacuna que tienen sistemas de dispersión y de contagio que son mucho más sencillos y mucho menos complejos que este y donde tenemos dificultades muy 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 serias todavía como el caso de los riesgos biológicos y el caso de la hepatitis B específicamente bueno la siguiente por favor entonces yo voy a voy a presentar unas estadísticas que me he permitido tomar y lo declaro desde ya de dos autores o de dos fuentes de autores uno es el profesor Yucatacala muy conocido en el ámbito de la investigación en el campo de la salud ocupacional porque es una persona que nos ha enseñado bastante bastante sobre epidemiología ocupacional y voy a presentar algunos de sus de sus conclusiones de dos o tres trabajos que él tiene y también algunas conclusiones de un seguimiento que se ha hecho a lo largo de los años de parte de la Universidad de Washington en el tema de carga de la enfermedad laboral y cargo de los riesgos ocupacionales como ellos lo llamarían mejor entonces fíjense ustedes esta expresión que nos dice el profesor Yucatacala dice el cáncer es una enfermedad el cáncer ocupacional es una es una decisión administrativa y es muy interesante porque arregló en seguido la siguiente por favor nos dice algo dice lo mismo la misma consideración aplica para las lesiones ocupacionales y en términos generales esto es muy importante porque lo que les estoy diciendo en pocas palabras es que dependiendo de la estructura organizativa de los sistemas de reconocimiento de enfermedades ocupacionales se consideran ocupacionales o no entonces esto es muy importante esto no es un asunto tangencial porque esto quiere decir que muchas veces nosotros tenemos diferentes versiones de lo que es una enfermedad ocupacional dependiendo de lo que legislativamente y administrativamente hayamos definido en un país entonces bueno algunos países no se ponen a discutir demasiado acerca de este asunto y no se ponen a pasar por juntas y por sitios a calificar durante 4 o 5 años una enfermedad para definir que es ocupacional sino que sencillamente dicen si la enfermedad es el doble de prevalente en un grupo poblacional laboral comparado con la población general pues es una enfermedad ocupacional y todo lo que sea proveniente de este grupo y que supere el doble de la frecuencia de la enfermedad en otro contexto general pues se va a considerar ocupacional nosotros en Colombia tenemos nuestra propia definición pero esto no es un asunto exclusivo de Colombia esto ocurre en el mundo cada país tiene su forma de y bueno esa fue la forma como lo definimos en Colombia y entonces esto es importante porque esto nos dice que cambia fundamentalmente la forma como nosotros deberíamos analizar comparar estimar calcular las enfermedades ocupacionales la siguiente por favor la siguiente gracias bueno que es la carga de la enfermedad yo estoy totalmente seguro que muchos de ustedes ya han oído esto sin embargo yo me voy a permitir presentar tres o cuatro diapositivas acerca de esto y voy a tratar de centrarme en los aspectos laborales rápidamente para que para que digamos todos tengamos un lenguaje común sobre todo porque hay algunas personas que después le han escuchado de esto por lo menos aplicado en el campo laboral bueno la organización mundial de la salud ha definido la carga de la enfermedad como impacto de un problema de salud en un área específica medida por mortalidad y morbilidad entonces fíjense ustedes lo que hace la carga de la enfermedad es calcular el impacto de un problema de salud y lo hace como que tanta gente se muere y que tanta gente se enferma por esto y lo hace de acuerdo corrientemente con unos indicadores entre ellos los años de vida ajustados por discapacidad que permite cuantificar el número de años perdidos debido a la enfermedad por morbilidad y por mortalidad entonces digamos que la carga de la enfermedad es esto el cálculo del impacto a través de la morbilidad y la mortalidad la siguiente por favor bueno para qué sirve bueno porque ayuda a fijar las prioridades en servicios de salud y de qué se trata pues es que ofrece una medida común que permite medir la magnitud de los diferentes problemas de salud entonces por ejemplo alguien me diría bueno y que es más importante que ocurran un millón de gripas o que ocurran diez muertes entonces yo les digo no es que no vamos a hablar de eso tratemos de comparar y entonces estas personas que empezaron a trabajar el tema de la carga de la enfermedad y que lo empezaron a hacer ocupacionalmente sencillamente dijeron bueno nosotros vamos a calcularlo diciendo teniendo una medida común y vamos a hacerlo calculando el impacto en morbilidad y el impacto en mortalidad y nosotros vamos a hacer unas estimaciones y las vamos a presentar y bueno la han puesto no solamente para el examen de todo el mundo sino para que todo el mundo empiece a trabajar alrededor de ellas de una manera muy fuerte de manera colaborativa compara y cuantifica desigualdades en condiciones de salud o en el estado de salud identifica grupos desfavorecidos y enfoca las intervenciones en materia de salud e incluye resultados tanto mortales como no mortales que es importante y analiza beneficios de las intervenciones de salud pero entonces tíense ustedes lo que yo les estoy diciendo esto que les estoy mencionando de para qué sirve si ustedes se dan cuenta es intervención de política pública en salud la carga de la enfermedad es una medida muy importante para intervenir la política pública en salud o sea para diseñar políticas públicas en salud la siguiente por favor bueno entonces yo yo he visto esta definición y me parece muy interesante es como una moneda de cambio es como un valor es como un dólar un euro que nos dice bueno cada vez que usted quiera compararse con otro país en cuanto a su moneda usted rara vez se compara directamente sino que dice bueno y cuántos dólares es esto o cuántos euros es esto o sea digamos les permite comparar digamos que yo lo pongo a manera de ejemplo de forma tal que podamos usarlo para darnos cuenta que si nosotros tomamos todas las enfermedades y la multiplicidad de efectos que estas enfermedades tienen y la gravedad múltiple de cada uno de estos efectos pues existe una variedad que es casi muy difícil de comparar pues los genios estos que han trabajado fuertemente el tema de carga de la enfermedad que hay varios grupos en el mundo nos dicen es que lo podemos hacer de esta manera entonces nos pedimos permite interpretar el impacto de cada condición en salud y comparar eso eso es lo lo interesante del asunto la siguiente por favor bueno entonces ¿cómo lo hace? en primer lugar tiene en cuenta el tema de expectativa de vida entonces tiene en cuenta que primero cada grupo poblacional tiene una expectativa de vida determinada y cada país tiene una expectativa determinada entonces y cada edad tiene una expectativa de vida determinada cada grupo de edad cada grupo etario tiene una expectativa de vida determinada entonces ¿qué pasa si se muere un niño? ¿cuántos años de vida se pierden hasta que su expectativa de vida que debía haberse cumplido la hubiera cumplido? entonces uno dice bueno ¿cuántos años perdió? entonces uno empieza con expectativa de vida a trabajar inicialmente las medidas de cálculo de carga de la enfermedad entonces esto es importante pero hay problemas hay problemas y aquí comienza de una vez yo voy a comenzar de una vez con los problemas que tienen estas mediciones y es que la forma de calcular la expectativa de vida también varía en los diferentes países entonces a veces no es tan moneda de cambio la propuesta es que sea moneda de cambio pero será moneda de cambio entonces ya lo vamos a ir viendo la siguiente por favor bueno entonces esto es solamente para mostrarles que la expectativa de vida es una medida dinámica en el tiempo era distinta la expectativa de vida hace 20 30 40 años que la expectativa actual y será distinta dentro de 10 20 o 30 años ¿por qué? porque es una medida dinámica en el tiempo va cambiando y adicionalmente cambia dependiendo de la edad de las personas entonces una expectativa de vida de una persona que nace hoy es distinta a la expectativa de vida de una persona que nació hace 60 años entonces esto es importante tenerlo en cuenta en las estimaciones es una medida muy dinámica que tiene de todas maneras algunos aspectos que deberíamos revisar en detalle para poder entender y sobre todo para poder comparar y estimar apropiadamente la siguiente por favor entonces se utilizan básicamente hay muchas medidas yo voy a hablar aquí de dos que son las que más comúnmente se utilizan uno son los años de vida con discapacidad vividos con discapacidad entonces voy a decirlo de una manera digamos un poco simple pero con el ánimo de ser explicativo y es que sencillamente desde el momento en que una persona se enferma se calcula cuántos años vive con esta enfermedad a veces vive más años menos años con esta enfermedad a veces vive toda su vida y que pues una vida larga o corta o moderada pero vive su vida con esa enfermedad muchos años o poco tiempo entonces sencillamente se calcula cuántos años dura y se estima cuántos años dura la persona o este grupo poblacional con las discapacidades generadas por esta enfermedad adicionalmente cada enfermedad difiere en el impacto que tiene sobre la discapacidad o esto es obvio porque hay unas que generan una gran discapacidad no solamente en cuanto a años perdidos sino en cuanto a la gravedad del tipo de lesión y del tipo de discapacidad que da entonces esto también se estima la siguiente por favor y también se mide los años de vida perdidos por muerte prematura entonces lo que se hace es lo que les decía anteriormente ya un poquito más de una manera un poco más extensa es que sencillamente se calcula cuántos años pierde una persona o un grupo poblacional en el caso que vamos a ver por por haber muerto antes de haber cumplido con los años que predecía su expectativa de vida entonces cuando se hacen estas dos medidas fíjense ustedes es muy sólido es muy sólido porque lo que nos dice es cuántos años vive con discapacidad y cuántos años perdió por haber muerto tempranamente entonces por ejemplo si la experiencia de día alcanzable en un año dado para los hombres es de 81 años para los hombres de cierta edad un hombre que muera de cáncer de pulmón a los 65 años debe haber vivido hasta los 81 pierde 16 años vamos de una manera un poco simple como para que lo revisemos y podamos mirar cómo funcionan estas comparaciones la siguiente por favor y luego entonces aquí voy a entrar un poquito ya en el trabajo entonces esto se puede hacer se pueden hacer estas mediciones para enfermedades ocupacionales y para enfermedades no ocupacionales o enfermedades metabólicas o enfermedades ambientales se puede hacer se pueden hacer estas mediciones entonces hay grupos que se dedican a medir específicamente el tema del trabajo y entonces empiezan a calcular algo que es muy interesante y que de pronto hace un poco de digamos puede responder un poco a la preocupación que nos plantaba Álvaro Javier en un comienzo y es como ciertas patologías son no se puede decir que sean solamente causadas por un por una condición específica por un factor de riesgo específico sino que son multicausales entonces generan lo que se llama una fracción atribuible de riesgo y entonces dicen bueno las personas tienen mueren por esta patología y se enferman por esta patología y tienen años de discapacidad por esta patología pero esta patología tiene una fracción atribuible del riesgo de tanto para enfermedad ocupacional y establecen esa fracción atribuible del riesgo la siguiente por favor entonces voy a pasar rápidamente a los resultados porque el tiempo no nos da mucho entonces ¿qué encontramos con los resultados? bueno que fuentes distintas dan resultados distintos y esto es un poco desconsolador pero digamos es una oportunidad si lo vemos con las dos caras pues decimos bueno esto es un problema que está ocurriendo que estén dando resultados distintos pero bueno es una oportunidad para nosotros nosotros somos estamos en la academia podemos investigar pues es una oportunidad de oro porque resultados distintos nos están dando a partir de fuentes distintas y obviamente es muy interesante porque lo que nos dice es bueno aquí hay que unificar la siguiente por favor una estimación inicial de la carga de la enfermedad ocupacional global nos dice que las muertes por enfermedad ocupacional pues varían por ejemplo por cáncer son 489 mil esto es para 2018 para los estimativos de 2018 para los resultados que presentaron en 2018 que fueron tomados a partir del estudio de carga de la enfermedad de 2017 entonces nos dice ¿y cuáles son los causantes? asbesto emisiones diésel sílice en gran parte en gran parte por material particulado pues gases humos por asmágenos generadores de asma y lesiones por accidente entonces esas son las fundamentales y estos son los resultados que nos están dando los estudios de carga de la enfermedad entonces digamos que esto es muy interesante porque nos empieza a decir bueno hay mortalidad hay lesiones la siguiente por favor este cuadro es uno de los que más me llama la atención a mí este mapa fíjense ustedes yo les voy a pedir que nos detengamos unos minutos a revisarlo este este es obtenido de los resultados que publicó hace 15 días Lancet pero pero de la fuente que es la Universidad de Washington entonces la Universidad de Washington nos presenta estos estimativos y nos dice algo que es un poco sorprendente en rojo y en naranja ven ustedes los años de vida perdidos ajustados por discapacidad por 100.000 habitantes o sea la suma de los dos la suma de los años perdidos por mortalidad más los años perdidos por discapacidad lo sumó y nos dice esta es la suma y en rojo ven ustedes los países donde estos años eran más por 100.000 habitantes y en azul oscuro los años donde eran menos los años perdidos por ajustados por discapacidad por 100.000 habitantes y vemos entonces cosas sorprendentes por ejemplo Colombia tiene 538 años de vida perdidos ajustados por discapacidad por cada 100.000 habitantes y está en un azul más bien digamos como oscurito como medio y si ustedes se dan cuenta Perú está en un azul un poco más oscuro eso quiere decir que Perú tiene menos años de vida ajustados por discapacidad y toda África está azulita y sorprendentemente Europa tiene más años de vida ajustados por discapacidad bueno entonces estos son los datos que se están publicando esto no es una fuente digamos tan tan despreciable es una fuente de la Universidad de Washington es el grupo de investigación del IHME es el grupo que publica en Lancet y nos dice que estos son los resultados y obviamente nosotros que estamos en Colombia y escuchando un poquito Álvaro Javier decimos bueno definitivamente aquí tenemos un problema algo está sucediendo es muy difícil que Colombia esté esté mucho mejor que Europa o que África esté mejor que Europa en cuanto a años de vida pues entonces uno empieza a ver qué es lo que está ocurriendo entonces primero muchos de estos datos se fundamentan en estadísticas oficiales y las estadísticas oficiales consultan corrientemente la población formada entonces si ustedes se dan cuenta muchos de los que mejor se comportan son países que tienen unas tasas de informalidad elevadas pero es un poco sorprendente es un poco sorprendente y lo que nos dice es esto lo tenemos que estudiar mejor lo tenemos que examinar mejor ahora como les digo no son fuentes tan rápidamente despreciables la siguiente por favor yo me permití hacer este pequeño cuadro para ustedes a partir de los mismos datos mostrándoles en la parte inferior los países de Latinoamérica y Nigeria están en la parte inferior y tienen son las muertes ya no están los años perdidos ajustados por discapacidad sino las muertes por riesgos ocupacionales por cada 100.000 habitantes ocupacionales y fíjense ustedes que toda Latinoamérica y África se comportan mejor que los países europeos que están en la parte superior entonces si definitivamente hay algún problema de algún inconveniente porque nosotros sabemos que por nuestros riesgos por la forma como son como es nuestro aparato productivo por la forma como tenemos el control de riesgos por la forma como se están accidentando y muriendo los trabajos en Colombia esto tiene faltantes faltantes muy muy graves y que no solamente ocurre para Colombia sino que las metodologías de estimación están cometiendo un sesgo diría por lo menos por lo menos por lo menos para no contabilizar aspectos que de pronto nos van a cambiar nos deben cambiar estas estimaciones un poco la siguiente por favor estos yo me permití hacer una comparación del global contra Colombia entonces yo les quiero mostrar porque esto es muy interesante si ustedes se dan cuenta me llamó mucho la atención es porque porque las estimaciones no solamente toman las estadísticas oficiales sino que también toman estudios hechos en otros países para generar estas estimaciones y entonces piensen ustedes en la parte de arriba ustedes ven un recuadro este recuadro que está de colores azul rosado y verde se compara con otro en la parte inferior que es el de Colombia también en azul rosado y verde y ustedes pueden ver varias cosas en azul oscuro las rayas en azul oscuro es la fracción atribuible de riesgo para las patologías que están aquí fracción atribuible de riesgo ocupacional para las patologías que están aquí presentadas entonces por ejemplo ustedes se dan cuenta que la que más tiene una raya azul oscura grande probablemente por lo menos así al verla al verla es dolor de espalda y ustedes se dan cuenta que al comparar la participación en el porcentaje de global de dolor de espalda comparado con el de Colombia son bastante parecidos y si tomamos enfermedad pulmonar obstructiva crónica ocurre algo similar ¿dónde empiezan a haber diferencias? si ustedes se dan cuenta en la parte verde donde están todo lo relacionado con accidentalidad donde vemos que hay algunas diferencias pero si ustedes lo ven en términos generales se parece bastante esto quiere decir que probablemente las estimaciones las fórmulas y los análisis probablemente estén siendo aplicados de manera global y es probable que necesitemos hacer unas apropiaciones más precisas yo no veo por aquí por ningún lado el síndrome del carpo no veo por ningún lado el síndrome del manguito rotador la epicondilitis que se supone que son importantes en Colombia entonces probablemente nos estén dando una visión de la realidad que no sea del todo incorrecta es probable que nos estén dando otra porción de la realidad y que nos están diciendo ustedes están fallando en el cálculo de estas también si las que tienen nacionalmente son criticables también al comparar internacionalmente ustedes pueden estar teniendo también serios problemas la siguiente por favor entonces me llamó la atención aquí mucho la neumoconiosis la neumoconiosis ya es de las que empieza a aparecer fuertemente para el mundo y lo que decía Álvaro Javier es cierto para neumoconiosis que las enfermedades que este tipo de enfermedades son poco importantes podríamos decir desde el punto de vista de carga de la enfermedad cosa que va a cambiar y les voy a decir por qué sin embargo en la parte de abajo que está Colombia si ustedes se dan cuenta ni siquiera aparece neumoconiosis para reportarlo también muy extraño entonces algo está sucediendo entonces lo que pasa probablemente es que tenemos que complementar ambos sistemas de medición para poder hacer mejores estimaciones y probablemente otros la siguiente por favor bueno esta es una tablita que digamos hicieron mis estudiantes donde básicamente lo que hicieron fue un poco de minería de datos para comparar diferentes patologías entre países en cuanto a dos cosas primero la participación en porcentaje de años de vida ajustados por discapacidad totales atribuibles a riesgos ocupacionales causantes de enfermedad en ambos sectos de los países y la fracción atribuible de riesgo porcentaje el porcentaje de fracción atribuible de riesgo ocupacional entonces voy a voy a perdónenme que sea tan digamos tan como lo dijéramos tenga tantos datos en esta gráfica pero me parece que enriquece y que de pronto establece algunas cosas que pueden ser útiles estar a 2017 ¿no? es importante primero que hay un grupo de enfermedades que son ya las que se están estimando más tumbalgia EPOC EPOC pérdida auditiva cáncer de pulmón asma cáncer de la origen mesotelioma primero segundo que hay unas patologías que tienen una fracción atribuible del riesgo muy elevadas y otras más bajas entonces tíense ustedes mesotelioma al extremo derecho la fracción atribuible de riesgo ocupacional para mesotelioma varía país a país en Colombia por ejemplo es del 75% en otros países llega casi al 86% entonces varía varía siendo una enfermedad por esa razón en Colombia se considera una enfermedad ocupacional directa porque la fracción atribuible del riesgo es extremadamente alta sin embargo otras pero que son también frecuentes como por ejemplo la lumbalgia tienen fracciones del riesgo atribuibles más bajas lo otro que les quiero mostrar es que es que en algún y están en un lila están rellenos con lila un poquito con lila para que ustedes perciban un poquito cómo se puede comparar este indicador esta participación dentro del país con la participación global que está arriba en amarillo entonces cuando la supera o cuando está inferior entonces cuando la supera yo me permití ponerlos en lila para que ustedes la pudieran encontrar y también cuando las las fracciones atribuibles del riesgo superaban al estimado de atribución del riesgo global perfecto la siguiente por favor bueno en esta otra gráfica nos muestra algo similar pero con accidentalidad entonces ustedes se dan cuenta aquí es algo similar lo hice con accidentes de tránsito caídas fuerzas mecánicas otras lesiones comparado por país y comparado contra el global entonces ustedes se pueden dar cuenta por ejemplo Colombia en accidentes de tránsito tiene una participación más alta sin embargo el accidente de tránsito rara vez porque nosotros no tenemos definido el accidente intímere el del trabajo a la casa y la casa al trabajo como ocupacional como si lo tienen otros países entonces es raro que nos esté dando alto pero probablemente la estimación lo que nos dice es ustedes están subestimando este riesgo y probablemente no lo están calificando demasiado como ocupacional pero si lo es la siguiente por favor este es el contraste esto es yucatacala otra vez entonces yo les presenté anteriormente los datos de la universidad de Washington del instituto de estadísticas y métricas en salud de la universidad de Washington y ahora les estoy presentando lo que nos dice el doctor yucatacala que también hace su propio análisis y nos dice yo tomé datos de OIT tomé datos nacionales también hice algunas estimaciones y lo que encuentro es que las enfermedades ocupacionales más comunes que causan mortalidad son las circulatorias y adicionalmente las neoplasias malignas las neoplasias malignas entonces obviamente uno empieza así bueno aquí hay diferencias importantes hay diferencias importantes porque él toma fuentes distintas la siguiente por favor y nos dice esto es Latinoamérica nos dice Latinoamérica debe tener entonces según nuestras estimaciones enfermedades del aparato circulatorio que por ningún lado aparecen no aparecen ni en las estadísticas de fase colda ni en las estadísticas nacionales de ninguna índole como ocupacionales pero tampoco aparecen en las estimaciones de los estudios globales de carga de la enfermedad que normalmente se hacen entonces ojo lo siguiente que nos dice que es importante son otros y lo siguiente que nos dice que es importante es el cáncer y finalmente los accidentes entonces fíjense ustedes como hay una variabilidad muy importante muy 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 importante la siguiente esta es la tasa de lesiones mortales por cada 100.000 trabajadores en algunos países seleccionados de América Latina ustedes ven Colombia según el mismo estudio que nos presenta el doctor de Yucatacala de carga global de la enfermedad ocupacional y de las lesiones ocupacionales y nos dice que Colombia pues está intermedio si consideramos que Venezuela Salvador y Cuba tienen una más alta tasa de lesiones mortales o accidentes mortales la siguiente por favor bueno ¿cómo analizar estos resultados? bueno la principal limitación de nuestras estimaciones de la carga atribuirle al riesgo es la disponibilidad y calidad de los datos primarios que sustentan el análisis los datos sobre las relaciones de riesgo de varios factores de riesgo como los riesgos laborales son escasos entonces ¿qué pasa? no hay datos no hay datos entonces se hace lo que se puede pocas palabras pero obviamente es insuficiente para la medición de la exposición los patrones disponibles de datos no son uniformes por la geografía a lo largo del tiempo y cuando están disponibles pueden basarse en modos menos confiales de recopilación de datos claro entonces lo que hay mucha limitación en el análisis para poder interpretar cualquier resultado que se tenga y sobre todo en los datos primarios y yo diría que en los datos primarios en la población informal donde es muy difícil obtenerlos la siguiente por favor la era de COVID ¿qué pasa con era de COVID? yo creo que esto cambia totalmente esto nosotros hemos tenido un comportamiento en Colombia donde malamente y regularmente de una manera digamos mediocre hemos venido diagnosticando menos de 10.000 enfermedades ocupacionales por año de una manera bastante vergonzosa frente al mundo como lo presentaba Álvaro Javier incluso en la comparación que él había hecho desde hace unos años esto era totalmente evidente pero además es evidente también en la práctica diaria sin embargo esto cambió esto cambió total y diametralmente este año la carga de la enfermedad por COVID va a ser totalmente diferente yo estimaría en las estimaciones iniciales que hemos hecho de cómo se va a comportar esto probablemente en Colombia se va a multiplicar por cuatro y pues digamos y se le tiene que asumir las otras enfermedades el diagnóstico de enfermedad profesional este año probablemente vamos a tener 40.000 enfermedades 40.000 personas con enfermedad profesional más los 10.000 que normalmente mala y mediocremente se diagnostican en Colombia contra un total de como unos 50.000 casos vamos a tener este año o sea esto cambió 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 totalmente pero yo no sé por cuánto tiempo y de estas son las cifras oficiales de COVID de Dani salieron me las pasaron la semana pasada y me pareció oportuno presentarlos aquí ¿por qué? Estas son las defunciones por COVID la siguiente ¿por qué? tienen ustedes las defunciones por COVID confirmados sospechosos neumonía influencia según semana epidemiológica recuerden ustedes que están confirmados estos son los confirmados entonces fíjense ustedes aquí ya cambia totalmente ¿y qué es lo que está sucediendo? no solamente en el sector salud sino que en otros sectores la enfermedad de COVID es enfermedad profesional es enfermedad profesional directa digamos en el sector salud pero enfermedad profesional en muchas otras ¿por qué? porque muchos trabajadores salieron de cuarentena por su trabajo a contagiarse y eso se llama enfermedad ocupacional entonces si salieron por su trabajo a contagiarse esto es una enfermedad ocupacional la siguiente las defunciones por causa por causas naturales por semana fíjense ustedes comparativo año a año este es el comparativo año a año donde nos muestra año 2015 2016 2017 con si ustedes se dan cuenta con algunas variaciones pero que básicamente nos mostraba era lo mismo el comportamiento era más o menos el mismo esto cambió totalmente a partir de la semana 21 se empieza a disparar la COVID las defunciones y esto está impactando directamente esto ya lo saben las ARL ya están haciendo las versiones ya se están dando cuenta ¿qué falta? ¿qué falta? pues que en mortalidad se puede calcular cuál va a ser el impacto con la mortalidad muy rápidamente pero con discapacidad todavía no sabemos la discapacidad que está produciendo COVID es todavía inimaginable y no se puede todavía cuantificar porque genera desde problemas digamos a largo plazo o a mediano plazo porque no sabemos a largo plazo nada a mediano plazo y está generando personas con discapacidad neurológica con unos síndromes frontales rarísimos unos síndromes disejecutivos graves moderados leves algunos temporales otros un poquito más más largos pero lo que no sabemos es cuánto van a durar si se mejoren completamente la fibrosis pulmonar que inicialmente se le tenía mucho temor ya se ha visto que es mucho menos impactante pero que de todas maneras se está afectando a algunas personas los problemas de miopatías y neurológicos derivados no solamente de COVID sino del tratamiento de las estancias en cuidados intensivos pues van a dejar sus secuelas y todo esto se va sumando las miocarditis los síndromes de Kawasaki los problemas neurológicos que se están derivando todavía no nos han dicho qué es lo que va a pasar con la discapacidad no sabemos cuál va a ser el impacto de la discapacidad con COVID y está afectando profundamente al sector salud lo está ayer o anterior hubo una una manifestación y protesta por 165 personas que ya se sabe por lo menos que han muerto en el sector salud por 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 causa de COVID esto todo es ocupacional en su mayor parte su mayor parte lo es así la siguiente por favor y esto es algo 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 que todavía que todavía que todavía toca estudiar mucho mejor este es el exceso de mortalidad por semanas entonces fíjense ustedes que no solamente se trata de la mortalidad confirmada por COVID de casos confirmados y sospechosos no 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 es también el exceso de mortalidad que hay adicional a lo que a lo que trae COVID entonces entre la semana 1 y 40 es 23.2% frente al valor esperado entonces ¿esto qué quiere decir? que la mortalidad todavía no la conocemos tampoco no conocemos no conocemos la discapacidad no conocemos la mortalidad no conocemos cuál va a ser el impacto que va a tener esto por eso yo puse esto al final la era de COVID todos esperaríamos desearíamos que esto no fuera así que esto cambiara que ojalá la vacuna controlara esto y que no volvíamos a tener problemas con esto pero no lo sabemos tenemos muchas incertidumbres por eso tenemos que investigar más la invitación entonces primero nosotros podemos tener muchas percepciones frente a toda la información existente pero lo que no tenemos suficiente son investigaciones entonces ¿cuál es la invitación? la invitación es a investigar para que nosotros digamos para que nosotros afirmemos para que lo que nosotros contrastemos tenga valor a nivel científico que lo puedan revisar para ese evaluador es fuera y que nos digan ustedes están equivocados o no pero lo que lo que sí en lo que estamos fallando profundamente es en la generación de datos primarios no sabemos qué está pasando en el sector informal no generamos datos del sector informal y la mucha mortalidad de esta que está aquí presentada va a estar en el sector informal y no se les va a reconocer nada porque no tienen ni siquiera cobertura entonces lo que hacia dónde va mi invitación aquí final es decirles trabajemos en esto investiguemos hablemos de este asunto la siguiente por favor recordemos que la COVID es una enfermedad ocupacional directa en trabajadores de la salud y en otros también debería hacerlo porque son personas que se expulsaron a COVID que se están exponiendo a COVID por razón de su ocupación entonces aquí hay un asunto que es interesante para revisar y mirar en detalle la invitación entonces es primero generemos datos primarios investiguemos publiquemos porque en salud ocupacional en Colombia es muy poco lo que se publica es muy poco lo que se investiga es muy poco lo que tenemos para confrontar las opiniones de otras personas del mundo tenemos suposiciones claro que sí y suposiciones fundamentadas en algunas cifras que son digamos aceptables pero mientras esto no se contraste no se publique no se presente en su relevancia general va a ser muy difícil que nosotros hagamos una buena tarea frente a esto la siguiente por favor muchísimas gracias para todos ustedes han sido muy amables les agradezco su presencia y su y las preguntas que surjan y sus inquietudes y aportes serán absolutamente bienvenidos muchísimas gracias muchísimas gracias profesor Leonardo Briceño por su participación en este foro bueno una de las cosas que nosotros siempre hemos identificado en la maestría y creo que es a nivel del sector de salud ocupacional es que tenemos fallas médicas en la educación a nivel de los pregrados y es que en muchas de las universidades sobre todo los médicos no se nos forma desde el pregrado para poder dar un direccionamiento a la hora de hacer la consulta otro de los problemas que tenemos y que alguno de los participantes lo hacía notar en el chat es que el tiempo para la consulta es demasiado limitado y entonces el profesional de la salud no tiene como establecer o hacer un verdadero interrogatorio una muy buena amnesis para poder identificar las enfermedades laborales lo otro que también identificaron en el chat es la rotación por temporales la maestría para nadie es un secreto que la mayoría de nuestros trabajos en la población colombiana es a nivel de tercerización trabajos temporales y debido a la rotación pues no se pueden identificar adecuadamente las enfermedades laborales y no se puede hacer esa asociación como decía profesor Hidro entre ese factor de riesgo bueno esa digamoslo así dicotomía que había entre establecer si es un factor de riesgo o es la ocupación la que nos está produciendo esa enfermedad laboral y lo otro es que también no hay estadísticas confiables nosotros no tenemos un observatorio donde nosotros podamos tener unas estadísticas confiables y tenemos que acogernos como usted lo decía también en las estadísticas de fase corta que no son las más adecuadas y pues es un problema que tenemos no tenemos unas estadísticas oficiales que no se ajustan a la realidad y lo otro es que el diagnóstico de las enfermedades laborales en su mayoría son de diagnóstico tardío y muchas veces ya cuando los trabajadores salen del sector laboral es que se diagnostican y bueno no se hace esa asociación y se toma como una enfermedad general siendo una enfermedad de origen laboral ¿sí? entonces bueno por aquí tenemos unas preguntas el profesor Honder tenía una había solicitado la palabra a la intervención y me gustaría ahorita si es posible abrirle el micrófono primero que todo agradecer a la Universidad del Valle esta oportunidad a Álvaro Javier a Leonardo sus magníficas presentaciones la enfermedad laboral es la esencia de mi tarea diaria yo soy médico del trabajo me llamo así soy especialista en salud ocupacional y la tarea de todos los días se ve frustrada por se ve frustrada permanentemente por las trabas que hay no lo primero de lo que plantea Javier yo creo que es válido entender que Colombia no tiene un sistema de información oficial el sistema de riesgos y entonces eso ya desbarata todo el asunto los reportes se dan con base en los datos que aporta Fasecolda el sistema de riesgos ya tiene 27 años por cumplir y no ha tenido un sistema de información no dispone de eso muchas veces se ha intentado que se cree y no es imposible y entonces cuando uno mira el trato de Fasecolda pues tiene que entender que hay un interés diferente en relación con la objetividad que exige un sistema bien hecho el otro problema me parece que es la ignorancia o la apatía que ha tenido el sector salud frente al tema uno no puede entender cómo la salud de 22 millones de trabajadores de este país teóricos al menos por las cifras poblacionales no le interesa al sector salud mirar la enfermedad laboral de ese grupo el sector salud está refractario frente al tema es otro problema los trabajadores pues son pasivos frente a esto el trabajador le dice a uno a veces no diga que esto es enfermedad profesional porque me votan además de que tiene ignorancia sobre el tema es temeroso con razón por su estabilidad laboral y si uno mira la fuerza laboral que alguien lo mencionó creo que en uno de los que mencionaron eso las centrales obreras pues son burocráticas muy importantes pero politizadas el problema no les ha interesado y lo digo con la certeza porque he estado reunido con la alta directiva de las centrales obreras hablando de esto y le prometo a uno que vamos a mirar y pasan dos años igual el asegurador pues tiene un interés complicado el que y la junta de calificación hay problemas éticos evidentes hay problemas de ignorancia exceso de ignorancia digo yo en las notas para negar hay quienes dicen que para una que haya una exposición para que haya un efecto se medita 15 veces el TLB dice un colega nuestro yo no sé qué tan colega pero que trabaja en una aseguradora y eso es absolutamente insostenible para tratar de resolver el problema se trabajó la resolución 2569 en el año 99 en donde le dábamos fuerza a la posibilidad y la obligatoriedad de hacer el diagnóstico de la enfermedad laboral pero fue bombardeado por intereses de algunas aseguradoras líderes de riesgos laborales y no progresó ese tema yo he tenido la opción de escribir dos editoriales en el periódico El Tiempo sobre el tema y cuando se define que se publica el editorial sobre la enfermedad laboral el temor que se da es bueno y si nos atacan qué vamos a decir pues resulta que nadie opina parece que nadie lo lee o quien lo lee pues se queda absolutamente callado hemos planteado que es necesario que se convierta en notificación obligatoria algunos casos de enfermedad laboral ya en una reunión reciente con la OPS digo que le parecía que eso podría quizá avanzar en algún momento pero no hay que olvidar que en las cifras nuestras Álvaro Javier y Leonardo de los 20.000 diagnósticos que se hacen en el año se niegan tradicionalmente cerca del 52% los niegan los aseguradores sin embargo en las cifras recientes que mandan del primer semestre de este año la negación de casos y obviamente estamos en la pandemia es del 85% y eso se pierde es decir que la EPS dice si hacemos los diagnósticos y en todo el camino los niegan pues para qué los hacemos pero las cifras son enormes yo tengo datos sobre 31 casos de enfermedad laboral que le cuestan al sistema de salud en sólo prestaciones distanciales 2.000 millones de pesos más las prestaciones económicas se vuelve cerca de 3.000 millones de pesos 31 diagnósticos ¿cómo será el tema si se pudieran hacer todos? el diagnóstico a mi modo de ver ya no es tanto un problema técnico a pesar de las ignorancias de los problemas éticos también es un problema económico el problema es que el que debe asumirlo no lo quiere pagar entonces lo más fácil es negarlo y entrar en esa maraña en esa tramitología tan terrible que es el asunto de calificación y peor en pandemia porque ahora ni siquiera reciben los datos es una situación muy complicada esos aportes me parece que es es clave este tipo de avances salud pública ha sido refractaria el tema de fondo no ha asumido que esto esté metido allí siempre lo de notificación obligatoria pues es la rabia y esto pero a la salud de los trabajadores que son los que mueven el país los que trabajamos no ha sido de interés de fondo para eso en las prioridades de salud y en los principios de la salud pública estuvo la salud ocupacional como un tema específico que fue desapareciendo en la medida que se actualizaron agradezco entonces a la universidad y a los conferenciantes me parece que es interesantísimo el tema y ojalá que se pueda seguir discutiendo en otros escenarios excúsenme la demora muy amable muchas gracias doctor conde por su participación bueno tenemos unas preguntas de parte de los asistentes pregunta Franci Pineda ¿qué debería incluir un sistema de información ideal en Colombia para las enfermedades ocupacionales? ¿alguno de nuestros panelistas quiere dar respuesta? bueno un buen sistema de vigilancia como todos los sistemas de vigilancia y que ahora que están de moda pues por la pandemia precisamente pues tienen que tener varios atributos muchísimos uno que a mí me encanta y por el cual he podido incluso felicito a muchos del valle allá precisamente que ha sido uno de los sistemas de vigilancia en salud pública de la pandemia con mejor desempeño precisamente en un atributo que yo creo fundamental la calidad del dato la calidad del dato creo que es el atributo es uno de esos pero es el atributo yo creo que lo primero es la calidad la calidad tiene que ver precisamente en este caso de la enfermedad ocupacional con el diagnóstico y sin duda pues obviamente todo ese proceso que ahora Juan Vicente nos lo recordaba y Leonardo también pues es una cosa muy muy compleja me encantó la frase que nos recordaba precisamente Leonardo de que esto es un trámite más allá de algo técnico científico entonces ese es importantísimo otra cosa que sea oportuno que sea simple que sea flexible que tenga un buen valor predictivo o sea no tenemos que inventar de qué debe tener el sistema de vigilancia o sea los sistemas de vigilancia desde el punto de vista epidemiológico ya se sabe cuáles son los atributos que deben tener y eso que aplica para una enfermedad infectocontagiosa como el COVID aplica perfectamente también para la enfermedad ocupacional que aquí estamos hablando el día de hoy no sé Leonardo sí sí gracias Álvaro Javier sí yo no no quiero repetir lo que ya ha dicho Álvaro Javier que es totalmente soy totalmente de acuerdo sencillamente quisiera agregar que en Colombia es muy importante que sean integrales los sistemas de vigilancia porque digamos el 70% de las de la población no está cubierto por sistemas de vigilancia ni siquiera por diagnóstico de enfermedad profesional y esto pues es extremadamente grave porque sencillamente les podemos decir que el 70% de nuestras estadísticas en enfermedad profesional al menos al menos con toda certeza están están incompletas porque pues si no tienen en cuenta a la población que se encuentra trabajando autónomamente o de manera informal pues va a estar va a estar muy incompleto agregando y totalmente de acuerdo con lo que mencionaba Álvaro Javier Bueno muchas gracias hay otra pregunta dice ¿qué tan válido es el sistema de vigilancia epidemiológica para COVID-19 con tan poca información que tenemos de la enfermedad? ¿Hablamos del COVID ocupacional o del COVID general? Sí del ocupacional se refieren al ocupacional Bueno no se no ha hecho el ejercicio de hecho en gran medida de pronto hasta ustedes me recordarán que he estado en discusiones nacionales últimamente por hablar precisamente del tema de la calidad de los datos y de la validez de esos datos en vigilancia les recuerdo que básicamente a nivel general de de COVID en general no ocupacional son cinco departamentos los que diría uno son de alguna forma creíbles en términos de calidad los datos y básicamente son en orden perdónenme ya me está olvidando hasta el orden ya este Alzheimer me da duro a ver voy a tratar Antioquia Tolima Bogotá Nariño y Valle del Cauca de resto realmente tienen problemas serios de calidad en mayor o menor cuantificación ¿no? no sé si en lo ocupacional hasta me gustaría hacer el ejercicio creo que no valdría no es mucho trabajo y podría hacerse un ejercicio real de si le creemos que por decir algo a los auxiliares de enfermería a los médicos realmente se ha reportado como tal eso se puede hacer y es de manera muy muy sencilla para poderlo llevar a cabo muchas gracias yo quisiera agregar una cosa al respecto rápidamente hay unos sistemas de vigilancia que tiene el Instituto Nacional de Salud Generales frente a COVID yo no conozco un específico ocupacional no sé entendería por la pregunta que se está haciendo que lo que lo que está funcionando serviría como sistema de vigilancia pues no sé tocaría revisarlo en detalle y contrastarlo yo diría que hay serios problemas en cuanto a número de pruebas para poder confirmar y digamos que los sistemas de vigilancia epidemiológica corrientemente tienen ambos tipos de diagnóstico entonces yo creo que hay un subdiagnóstico impresionante que cubre tanto lo ocupacional como lo no ocupacional los estimativos más 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 conservadores dicen que el subregistro subregistro está por el orden de seis debe ser seis veces más debería ser seis veces más esto quiere decir que si aquí se han diagnosticado un millón de casos de COVID pues probablemente hay seis millones o siete millones que no sean seis millones que no sean diagnosticados o sea tenemos un grupo mucho más alto entonces creo que si nos atenemos a esas cifras pues ustedes mismos pueden catalogarlo y darle el adjetivo que quieran y perdón Leonardo me recuerda una cosa perdón Marta tranquilo creo que hacer reporte durante epidemias no es lo mismo que hacer un reporte digamos en tiempos normales llamémoslo así como por por eso que ahora les gusta hablar de las normalidades antiguas y viejas bueno en ese sentido creo que no es lo mismo como tal y lo que dice Leonardo pues es que es una dificultad o sea el sistema digamos no se enfoca a lo ocupacional para nada sin embargo ya hay indicadores o sea ya hay algunas investigaciones por ejemplo en la Javeriana se hizo un trabajo muy interesante entre personal médico hay un trabajo interesante hay trabajos precisamente que se están haciendo de cero prevalencia que de alguna forma nos dicen eso que estaba precisamente hablando Leonardo y tengo por ejemplo información de que por ejemplo Montería que fue quizás la ciudad capital que primero sacó resultados sacó un 40% de cero prevalencia con IGG positivo eso es altísimo y ni siquiera Leticia tiene esos valores tan grandes precisamente aquí en el área metropolitana de Bucaramanga estamos haciendo el estudio que sin duda es el más grande ocupacional ahí sí centrado en lo ocupacional para mirar la cero prevalencia patrocinado 100% por el sector privado en este el día de hoy debemos estar ya pasando por los 5.000 trabajadores que se les está haciendo pruebas y más o menos yo creería que con los datos que tenemos estamos entre el 10 y el 15% de positividad entendida como IGG positiva entonces pues es un dato importante pero todavía nos falta mucho más todavía porque precisamente las ocupaciones que hemos enfocado son súper contagiadores en general o lo podemos considerar súper contagiadores entonces es un problema todavía que no podemos cuantificar sin duda no sé yo creo que todos hemos escuchado por amistades que el hecho de tener una profesión de la salud no conlleva que todas las enfermedades en este caso el COVID se adquiera en el ambiente ocupacional tenemos casos de pronto que hay la gran discusión todavía casos incluso muy cercanos profesores de mi universidad que fallecieron y todo apunta que fue familiar y no ocupacional siendo patólogo por ejemplo y trabajando todo el tiempo hasta el último día que lo hospitalizaron entonces es como complejo llegar a ese tipo de datos como tal bueno para usted doctor Hidrobo hay una pregunta de Ana María Gutiérrez quien lo saluda y agradece su ponencia y la pregunta que hace ella es teniendo en cuenta la desarticulación entre el sistema de salud y riesgos laborales cuáles determinantes sociales de la salud relacionados con la ocupación considera fundamentales para el reporte y registro unificado de la enfermedad laboral en Colombia si nos centramos en lo ocupacional sin duda creo yo que lo importante sin querer ver más allá sino tratar de mantenernos dentro del sistema tal cual está hoy en día creo que sería sacar datos de formal e informalidad creo que es el principal y primero que deberíamos reportar sin embargo ya que Ana María precisamente trae esa pregunta con ese concepto tan fuerte de determinantes sociales creo la pregunta conlleva muchas mayores inquietudes y es precisamente ese escenario que quizás estábamos hablando hace unos minutos precisamente aquí los colegas hablaron y es debe ser así nuestro sistema que segmente la enfermedad ocupacional de la parte de salud o deberíamos unificar como nos decía Leonardo en algunos países que simplemente por tener el doble de la ocurrencia ya lo consideramos como tal creo que a veces aquí nos encanta complicarnos la vida y podríamos solucionarlo de unas maneras mucho más sencillas muchas gracias profesor Juan Carlos Velásquez dice ¿cómo desde las universidades podríamos contribuir a mejorar el sistema de información? ¿creen ustedes posible la creación de un observatorio de la enfermedad laboral a través de la red de universidades o de varias universidades que se sumen a esta propuesta? ¿es posible? A ver Leonardo gracias Álvaro David pues la verdad ambos pertenecemos a universidades entonces pues bueno yo diría que hay iniciativas muy interesantes el Instituto Nacional de Salud tiene una iniciativa no de observatorio pero sí de red Álvaro Javier y su grupo en la UIS han liderado durante ya 10 años un poco más tal vez una iniciativa muy bonita que es el nodo de salud ocupacional y ambiental que no no ha tenido por lo pronto hasta donde yo conozco la pretensión de tener observatorio pero sí de mejorar la calidad de la investigación y de enfocarse en la educación apropiadamente entonces desde este punto de vista creo que hay iniciativas que pudieran ser muy útiles pero obviamente una iniciativa de red pudiera ser interesante y nosotros como universidad estaríamos de hecho participamos de las dos redes grandes que hay de dos redes bastante grandes que son la de No Sao que lidera la UIS y la de la red del Instituto Nacional de Salud creo que esa puede ser una oportunidad interesante para un observatorio Sí, yo creo que Juan Carlos en la pregunta que hace me lo pregunta a los académicos y creo estoy de acuerdo perfectamente con lo que dice Leonardo sin embargo yo creo que hay un actor muy muy importante que valdría la pena y es el grupo de sindicatos y gremios en general porque no siempre llegan a ser sindicatos sobre todo por ejemplo en el sector informal que podrían ser muy importantes en el sector de este tipo creo que hacerlo solo desde la academia va a ser muy complejo y sobre todo vuelve complejo y yo invitaría realmente si algún día se piensa hacer algo así a los gremios sobre todo del pequeña y mediana y pues obviamente la academia Bueno el profesor Juan Carlos Velázquez dice ¿cómo desde las universidades ah no perdón hay otra intervención del que dice que hay un problema real en la formación del médico y su relación con el diagnóstico de la enfermedad laboral cuál es o debe ser el rol de los estamentos académicos y dice como por ejemplo la escuela de salud pública en este sentido bueno con respecto yo quiero hablar un poquito de la escuela de salud pública porque nosotros desde la escuela de salud pública no tiene un pregrado como tal pero si damos digamos clases a los estudiantes de todas las escuelas de la de la facultad de salud entonces sí hemos hablado de esto porque de verdad que es una es una falencia que que se nota y no sé si ustedes profesores en sus en sus universidades en la nuestra tenemos esta dificultad cuando nosotros recibimos estudiantes de pregrado les preguntamos si ellos han tenido alguna conocimiento les han dado clases en salud ocupacional en sus pregrados y y muchos nos nos de muchas escuelas nos dicen que no y eso forma parte de digamos la reforma curricular de pronto la escuela de de medicina sí ha estado muy pendiente de eso y creo que al final del semestre está tratando de hacer cambios para para que sobre todo los muchachos que ya van a salir internados pues tengan como las herramientas para poder direccionar los casos de pacientes que pueden ser de origen laboral ¿no? Entonces digamos que que se está haciendo un esfuerzo no sé profesores ustedes desde sus universidades bueno en el caso de la universidad industrial de santander pues si realmente creo que repetimos lo que está ocurriendo en la universidad del valle realmente es muy poco lo que podemos en términos por lo menos de tiempo dedicarle a la salud ocupacional de acuerdo al programa que está aprobado es muy poco intenta uno en lo posible pero si se topa con cosas como de las que precisamente nutre de alguna forma la charla por ejemplo eso que les decía de que no les interesa a los colegas clínicos porque la terapéutica no cambia ante una enfermedad ocupacional o no ocupacional para muchos pues para muchas enfermedades y para muchos especialistas ¿sí? y no solo ocurre en esto debo decir que por ejemplo a mí me ha preocupado mucho el manejo del control prenatal por ejemplo y es una lucha no sé si les ocurre también en las otras universidades pero en la nuestra sí de que los ginecólogos ahora y hace muchos años no están pidiendo pruebas tan básicas como citomegalovirus ¿sí? y los neonatólogos cuando ocurre un problema pues están siempre sufriendo porque no hay una prueba en ese momento durante el control prenatal para poder apoyar su diagnóstico ¿por qué no? por la misma razón que en la enfermedad ocupacional porque los clínicos no le ven importancia a su paciente y en este caso los ginecólogos a su paciente es la mamá entonces no le ven el interés creo que ahí hay una barrera que debemos romper sobre todo en nuestras mentes de nosotros como profesores y académicos de que esto ha cambiado y sobre todo con cosas como la pandemia cambian y cambian de manera muy rápida yo agregaría desde nuestra experiencia en la Universidad de Rosario nosotros ¿qué hemos hecho? nosotros en el currículo de medicina incluimos 32 horas que son las que trae la propuesta del currículo europeo para temas de salud ocupacional y tratamos de adecuarlos respetando un poco la distribución que tiene el currículo europeo tratando de respetar un poquito pero obviamente adecuándolo a las necesidades que tenemos en Colombia específicamente que si esto es suficiente no lo creo creo que es insuficiente lo que también dudaría es si bueno nosotros si tenemos un papel aquí importante desde el punto de vista académico que jugar todas las universidades yo creería que tener por lo menos un currículo mínimo un currículo colombiano mínimo sería muy interesante como propuesta no obligatorio pero sí como propuesta para ver si se asume o no y sería muy interesante discutir acerca del asunto de una manera un poco más académica eso a nivel de pregrado yo sin embargo considero nosotros tenemos una formación de posgrado bastante fuerte también para para médicos y creo que el problema tiene otros otros ingredientes por ejemplo aspectos éticos aspectos financieros coerción para para la para el reconocimiento o el desconocimiento de la enfermedad profesional lo decía de alguna manera el doctor Conde las dificultades que hay para los trabajadores para que se les reconozca digamos que hay una responsabilidad académica pero obviamente no vamos a resolver todo por muy buenos que sean los currículos se necesitan otras estrategias adicionales pero digamos que pudiéramos discutirlo como un currículo mínimo o algo así podría ser bueno hay otra pregunta que es del profesor Alexander Rodríguez que los felicita por las conferencias y dice tenemos actualmente una tabla de enfermedad laboral con aproximadamente 360 enfermedades que se presumen laborales hasta tanto no se demuestre lo contrario lo que genera un amplio espectro para calificación ¿cuáles factores consideran ustedes están impactando de manera significativa para que el promedio de enfermedades laborales anuales no supere los 10.000 casos con una población afiliada a riesgos laborales de aproximadamente 10.800.000 personas? Pues bueno Alexander gracias sí creo que pues intenté en la presentación poner mi punto de vista al respecto creo que un punto fundamental es la formación de los profesionales de la salud que es no interesada e insuficiente para poderlo manejar a los pocos que les interesa de pronto hace falta el apoyo del área de higiene de ergonomía por ejemplo que podrían necesitarse para también facilitar ese diagnóstico creo que en gran medida en términos de lo científico técnico eso podría ser sin embargo creo yo que el gran problema no está tanto ahí sino como lo hemos hablado es en lo económico ¿sí? y en algo que también tiene que ver con el tipo de trabajo como están trabajando sobre todo los médicos creo yo que son los que más hacen diagnóstico o por lo menos lo suponen y es que genera tanto papeleo que ya con el papeleo normal del subsistema de salud ya es suficiente como para además tener que manejar otro subsistema que normalmente no están tan habituados y que tendría que incrementar allí el papel del médico como tal yo creo que esos no incentivos o incentivos negativos son los que generan este tipo de situaciones muchísimas gracias bueno hay otra pregunta permítanme en un momento que se me se me envuelto por aquí consideran ustedes que el proyecto de ley 10 de 2020 contribuye a solucionar la problemática analizada la serie de Hernández no sé si es la reforma tributaria si es esa y si es otra tampoco la verdad no sabría mucho del tema no sé si tú Leonardo no sé específicamente si se está refiriendo a la propuesta que hay de 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 reforma en salud es que no no tampoco sé exactamente la reforma en salud la ley 010 no 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 lo conozco no sé creo que no creo que no no tiene lo primero en las primeras cosas que he oído al respecto creo que no tiene cambios importantes en el tema ocupacional pero tocaría examinarlo con más detalle para opinar educando bueno muchas gracias conozco mucho ok bueno permítame en un momento estoy revisando el chat que conocen de cuando se firma el decreto en primera oportunidad calificación Álvaro Esteban Castro yo te la dejo Leonardo creo que tú tienes idea está un poquito enredado pero cuando se firmará dice está preguntando Álvaro Esteban cuando se firmará no 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 ni idea no tengo ni idea cuando se firmará no sé no sé bueno no bueno no hay más preguntas les agradezco mucho a todos su participación profesor Leonardo profesor Álvaro Javier muchísimas gracias por haber atendido la invitación de la universidad del valle y agradezco también especialmente al profesor Juan Carlos Velázquez quien fue quien nos hizo el fuente con ustedes y agradezco también a todos los participantes esperamos que puedan seguir participando de todos los foros que se ofrecen desde la escuela desde la facultad de salud y desde la maestría en salud ocupacional les recuerdo se hizo un primer acercamiento para crear un doctorado en ergonomía y este doctorado ha ido avanzando con la escuela de rehabilitación humana y en asocio con la universidad nacional este ya ha ido a varias instancias de la universidad y entonces está bastante adelantado esperamos tener pronto pronto el doctorado y los invitamos a estar pendientes y bueno si están interesados pues estaremos esperando en su momento oportuno todos esos estudiantes nuevos que puedan participar y tomar su doctorado como les digo en asocio con la universidad nacional agradecemos entonces su participación y los invitamos a que estén pendientes también para el próximo foro que se está programado para el mes de noviembre ya les estará llegando la invitación a todos muchísimas gracias por su participación y a ustedes profesores agradezco su participación en este evento muy amable gracias Leonardo que estén muy bien Juan Vicente gracias un abrazo un saludo muy especial bueno que estén muy bien gracias muchas gracias 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 por ver el video.